Mi nombre es Betsy Figueroa, soy egresada de ingeniería industrial de la PUC y soy delegada de la comunidad de ex alumnos PUC en China. Empecé a contactarme con diferentes egresados que yo ya conocía, pero también empecé a contactar a nuevos egresados de la PUC que estaban en diferentes ciudades de China a través de las redes sociales chinas que nosotros usamos. Entonces ahí fui descubriendo egresados de diferentes carreras, que vivían en diferentes ciudades, que estaban desempeñándose en diferentes ámbitos y que se sentían muy entusiasmados, tal mismo como yo, de formar parte de esta red y de estar vinculados a la PUC. Actualmente somos alrededor de 25 personas las que formamos parte de la comunidad de ex alumnos PUC en China y somos tanto peruanos como chinos, peruanos que hemos estudiado en esta casa de estudios y que nos encontramos residiendo en China. Y por otro lado son también chinos que han tenido la oportunidad de cursar estudios de posgrado o de especialización en la católica y han regresado a China para desempeñarse laboralmente en su país. Esta comunidad básicamente nos vinculamos a nivel virtual, tenemos un grupo y estamos conectados de esa manera y la idea es que podamos, con la iniciativa de la AEG, también desarrollar diferentes actividades. Una de ellas es el manual del migrante, que va a ser una herramienta de apoyo para todos los egresados PUC que puedan viajar a China y que necesiten de información y de herramientas para poder instalarse, para poder ubicarse de manera oportuna, fácil, familiarizarse con la cultura, con el idioma. Entonces queremos elaborar esta herramienta en conjunto con otras organizaciones en beneficio de todos estos egresados, estudiantes y peruanos que quieran que estén mirando a China como una opción para recibir, para trabajar, para estudiar. Bueno, invito a todos los egresados de la PUC que tengan algún interés en viajar a China, en realizar negocios o estudios con China, a que entren en contacto con la comunidad de exalumnos PUC en China para recibir mayor información acerca de la vida en China, acerca de las herramientas que necesitan para poder desarrollarse de manera eficiente en este país que es tan lejano y muchas veces muy complejo. Entonces nosotros desde la comunidad les damos toda la bienvenida y el respaldo que ustedes necesiten en su aventura por China. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!